Buenos días, me llamo Oriol Rovira, nos encontramos en Els Casals de Sagàs, del municipio de Sagàs, en la provincia de Barcelona. Les vamos a preparar hoy una ensalada de apio de montaña, una ensalada de apio de montaña, que en esta zona le llamamos cuscóns, con anchoas del Cantábrico, con tomate fresco, solamente escaldado y pelado, con hierbas frescas y con pil pil y su piel de bacalao frita, ¿de acuerdo? Vamos a sacar, Xavi, si quieres ya desmontando, vamos a sacar y escurrir los apios de montaña, previamente limpios, mientras vamos a hacer un aliño con los tomates, con un poco de hierba de anís. Con unas pequeñas hojas de albahaca. Y también con unas flores de cebollino. Vamos a aliñarlo con un poco de sal. Con una pequeña reducción de vinagre. Con aceite de oliva virgen. Repetiremos la misma operación con el apio de montaña. Vamos a empezar a montar. Xavi, vas haciendo el cuscó. Alineado de la misma forma, muy sencillo y sin prácticamente nada de manipulación. Vamos a aliñar con un pil pil aligerado con algo. Con algo de carne, con algo de caldo de carne. Le va a dar un toque salado. Y además el crujiente del plato es la piel del bacalao frita. Vamos a colocar las anchoas. Siempre al momento vamos a acabar friendo en aceite de oliva abundante, como si se tratara de un chip de patata. Vamos a freír las pieles del bacalao previamente desecadas. ¿De acuerdo? Finalmente, colocamos el crujiente recién hecho. Encima de la ensalada. Y conseguimos una ensalada de productos de ultramarino, digamos, de la anchoa y el bacalao salado. Por un lado y por otro lado elementos absolutamente frescos, como pueden ser la albahaca, como puede ser el apio de montaña, como puede ser el tomate. Con contrastes bien marcados, pero con sabores bien definidos. Gracias por ver el video.